¡Vamos a Duel, mi amigo! Rony lo que hace en cementerio es desterrar otra rana que no sea ella e invocarse. ¿Rony? Si. Dupe. ¿Y que hace cuando se destierta? Eso nada, eso ya no viene. Ahora hacemos ranito. Exacto. Mega rana. ¡Pum! ¡Pum! ¿Y que hace la mega rana? En las tambas te traes una rana de mazo. Y la que te vas a traer suele ser Dupe porque si esta Dupe en campo no puede atacar otra rana que no sea ella. Y si no tienes Dupe o no te interesa traes la amarilla para seguir mi león. ¡Pro! Ah, Dino. Exacto. Si, si quiere. Buah. Me acaban de hacer un anti-espelle. Vale. Voy a encadenar al anti-espelle. En memoria del legado mundial. En memoria del legado mundial. Cuando es invocado, hago su efecto. Sí. Seteo una carta. Invocado especial. A la invocación, ¿no? Claro. En cadena. Dice madre, ¿verdad? No, está bien. Lo que pasa es que ahora si quieres puedes negarlo y quedarte. Perfecto. Para negar. Vale. ¿Te lo quieres quedar? Sí. Sí. Vale. Este hace efecto. Le puedes añadirte cualquier rana del deck al cementerio a la mano. Envoco. Perfecto. Esto es una vez por todas. Sí. Vale. Es así medio absurdo. Invoc o brusca. Eso es lo que va a hacer más por turno. Pero lo mismo con esto, ¿no? Es en alemán. Lo acabo de revisar. Solo lo puedes invocar de esta manera una vez por turno. Por su propio efecto, como alternativo. Pero puedes spamear alternativo si quieres. No. De cementerio y tal. Bueno. Morningstar. ¿Algo? Oh. Vale. ¿Se tiene una? No. ¿Invoco? No. Perfecto. Destruí. ¿Pero vas donde puedo hacer efecto o no? Puedes reciclarlo en el cementerio a la mano. Sí. Vale. Entro en bate face 2300 a 1200. Te entro a 1100. A ver. Está bonito. Ah, esto es encerrado, ¿eh? Sí, exacto. Se te lleva otra por aquí. ¿Por aquí no? Pues bien. A ver. Y... 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 Más. Que esto está todo en tu otro video, ¿vale? Está acá. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pero... Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Vale. 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 Ahora... Hace... Link. Ah, no, no. No, no. Ah, Link. Sí. El más bonito de todos. El de los menores. Espera, en verdad. Espera, espera. Espera, espera. Ya. Portea, ¿sí? Mándalo tres. Mándalo tres. Uhhh. Tres. Que mamón. Perfecto. Lecker? Sí. Ah, me quedan por aquí. ¿Tú crees que tú crees? Sí, las traicas de Trisbeiner. Pero, no sé qué tal es. ¿Y ahora es tú? Me tengo cara para descargar otra. Y ahora, si él vio una pala. ¡Vamos! Sí, gracias a mí. Empezamos aquí a la actuación de los Juegos. ¡Muy bien! Tiene un buen público para los Juegos de 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 los Juegos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puma! ¡Puma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué me lo pones así de fácil? Aquí no puedo si hay un bicho. Muy bien. Voy. Probo. Estampai. ¿Vas a hacer su footmite perfecto? Sí, en el stand-by. ¿Vas a hacer como una mega? ¿2.500 o 2.200? No, 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 no. ¿Qué año? ¿De cementerio? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Justo ahora o una por cien? ¿Activa 3x a live stage? Perfecto. ¿Me falta? ¿Normal candina efecto? Sí. 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 Sí, sí, sí. Tienes que hacerlo obligatorio. Vale. O para no hacerlo. ¡Ugh! 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 Siap beber un poco. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Así! ¡Ugh! Con esa sensación perfecta. Si, normal es un... Si. Otra edadita es... Está un poco podido porque eso es lo que le mata a ese mazo, el monstruo de gran ataque. Y ahora, yo ahora ya haría... Centauri. No lo sé, bueno... Si. 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 Si, mira. Pum. No, no. Esto es en el battle. Tienes que atacar a este. Voy. Y esto es una vez por tu. No, no. Porque crees que hicimos como 8 veces. Tengo un poco de la parte de este. Progo. Ya podemos verlo y en cuatro. Ja. Je. Que picó. Bienito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espera. Me escapeó a... Nada, si, si. Tienes que hacerlo. Esto de aquí. Pues en verdad. Yo escupia. Perfecto. Que no, esto te quiero. Ofer High School. Así es. Antes Manu era buenísimo, ahora... Perfecto. Ah, pero si podría haber hecho like stage. Ya me olvide de like stage y todo. Para quitarle esto. Ya no iba a comerse. Hiciste la comida que te comí, pero muy... Muy estrona. Sí, sí. Perfecto. Si pega, pega. Ya tiene like. El que haces es tomar ventana. El que es este URI. Perfecto, destruí. Tiene que jugar la versión de Mises. Todo daño. Dos tres y dos ocho. Son cuatro mil. Cinco mil. Y ya murió. Suficiente. Roba, roba. Más dos mil. Y ya murió. Y ya murió. Jajaja. Jajaja. Cómo se tea todo, madre mía. Madre mía. Jajaja. 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 Hey, Runa y. And you're standby. Mira todos por los naves. ¡Uuuh! ¿Tú voy a decir? Seteo 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 Invoco Calma Calma, te dice Perfecto Bueno, espera Espera Perfecto Cabrón, me dijo que sí Es que para qué dice que sí Bueno, ahí, ahí, efecto ¿No? Ponga esa boca abajo Efecto Ponga dos Normal ¿Viste? Te lo dije que había brinqueado hoy 1009, entré en Battleface, entré No, espera Sí, sí, sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Mejor bien? Estoy no No, no No Estaba Y pangas ¿No es tan rápido? Ah, sí Esta y la otra, ¿cuál más? Esta. Me tiene frenado porque acabo de quitarse esto, vale, no había visto que se había quitado Yo te lo dije, ¡ahí! Yo sí caminando, cada día otra vez Los boca abajo, te dije que boca abajo Fatal Flavor Espera ¿Qué tiene hacer? ¿Son los de 500? Si Bueno Aim 2 Heft Ahora Vale Pues espera que ahora se vea Hebsen Y le dices que va Me refiero a que ni Candina ni cosa va a pagar Si, pero pecan en mi cielo Oh, oh, mira, va a ser la transformación Que es para hacer teatro Cabrón Set Bien Invoc Igual hay invocación Pues no puedas torrencia Encima, o sea, encima torrencia Nada, efecto entonces A la mierda, hombre ¿Por qué me hicieron? Ataco, 1250 Esta es la segunda Set más Ahora ya se vea Yo ahora ya se vea ¡Todo! ¡Todo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Te vas a caer si para no lo que vas a hacer? ¡No! ¡Todo! ¡Antivo hoy efecto! ¡No, no, ahora te la come! jajajaja que majo nada, 1250 caja 4000 se te da su mano? no, porque si no lo uso seteada también, seteada hay una seteada efecto aquí no, 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 pero todavía no ay, yo que sé lo que estás haciendo estoy tarjeteando una carta seteada que controla que si no la puedes activar hasta la end phase si no la activas durante la end phase se va al cementerio no lo puedo usar está la respuesta de esto está así, mira ahí se mueve 1250 y ahora si lo mandas al cementerio cuando digas end phase lo mandas ayer tranquilo está bien vamos la carta de la muerte la carta de la muerte jajaja jajaja se me olvida siempre el efecto de si si y 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